¿Qué suena un poquito la emoción? La salvación depende de mi decisión Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande Que debo de ser digno de ella Tú me creaste y me conoces tal como soy Y aún así, pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo Y dejaste que dependiera de mi decisión ¿Cuán grande debe ser tu amor por mí? Y mi santidad debe ser, asimismo, inexpugnable Para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos Con la certeza de que aquel que es parte de ti Y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa Para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre Y cuán querido sigue siendo para él su Hijo Quien fue creado por su amor Y en quien el amor de su Padre Alcanza su plenitud La salvación depende de mi decisión Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa Permitimos que la lección de hoy resuene Dentro nuestro La respiramos ¡Gracias! 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 En este silencio Dejamos que este resonar Siga ocurriendo dentro nuestro Y con este gesto de No tengo que hacer nada Simplemente Abrirme Y vamos a usar la respiración Y bien profundo Haciendo estos espacios Estos silencios Y voy a permitir Que la mente enseña En esos silencios abarrotas Que quiere llenar esos huecos Con cosas Con cosas Con pensamientos Me voy a sostener Ahí en el resonar En que Dios En que el amor Resuene En mí En esa inhalación En esa inhalación En ese resonar Vamos a limpiar Esas durecitas O resistencias Que puedo encontrar La luz va a ir disolviendo Y me voy a permitir Y me voy a permitir Ser tocado Para permitirme ser tocado Por la luz Y por el amor Las defensas Tienen que caerse Y voy a decir Sí Por este ratito Como una experiencia Sí A salvarme Sí A deshacer A dejarme deshacer De todas estas ilusiones De todo esto Fabricado por mi mente Y voy a resonar En el corazón Permitiendo que el amor Hable El amor Sienta Sentir el amor Dejarme disolver Dejarme deshacer De todo eso Que fabriqué Y me traigo El momento presente Completamente presente Abriendo un hueco En el corazón En la mente En el cuerpo En la conciencia En el lugar donde estoy En la expansión De unir Todas nuestras mentes Llevar todo mi pensamiento A una mente una Y respiramos ahí Disfrutando este silencio Este respirarme Estar conmigo No abandonarme Empezar a traerme Al corazón Y sentarme Allí En mi corazón Siente tu corazón Siente tu corazón Hasta en el lugar físico Si quieres Siente tu corazón Siéntate ahí En tu corazón Junto a ti ahí Estamos todos Todos tus hermanos Toda la humanidad Y el Cristo Por un momento Vamos a dejar Ir todo lo viejo Todo lo gastado Todo lo cansado Y traemos Toda una información Nueva Permitimos Que sea nuevo Si a salvarme Es una decisión Y realmente ¿Cómo sería Poder vivir mi vida Desde este altar Interior De estar sentado Ahí dentro De mi corazón Es un ejercicio Por eso es una decisión Digo Si A que realmente Hay otra forma Tengo que abrirme A que se me muestre Esa nueva forma Por eso Quiero traer estas ideas De oración Escucha Y guía Que nuestra oración Sea el silencio La escucha En cada cosa Que vaya a ser En cada momento Siempre que me acuerde Hermano Sentarme ahí En mi corazón Y escuchar ahí Con Jesús Que tengo que hacer Que tengo que decir Que Él sea mis ojos Que Él sea mis manos Que Él sea mis pies Y esto es lo que estamos Ejercitando Ejercitando juntos Y la mente Siempre quiere ponerlo viejo Vamos a permitirnos Ser un lienzo En limpio Un nuevo Comienzo Una nueva tierra Un nuevo ciclo Un nuevo ciclo Un nuevo momento Una decisión Para un nuevo momento Y voy a entrar En este nuevo momento De la mano De la fe Sostenidos Sostenidos Este miedo De ay, ay, ay No sé Porque el que guía Es Él No estoy solo Estamos juntos Saltando Juntos en esta fe Dios tiene la plena fe En ti Porque estás acá Porque estás escuchando esto Porque de alguna forma Estás saltando Junto con nosotros Con todos Estás diciendo sí Y no importa Si vienen un montón De resistencias No sé No puedo Ok Las voy a respirar Respírala Respírate Siéntete Amate Jesús está ahí Aguardando por ti Fe en ti Fe en tus hermanos Fe en Dios Fe en cada cosa Que aparezca Es lo perfecto Y me voy a permitir Sentir lo que siento Ver lo que veo Oír lo que oigo Ser lo que soy Tomar mi lugar Tomar mi función Y voy a respirar Y no sé cómo es No sé qué forma Toma Y voy a seguir Resonando En este resonar Respirando Respirando La fe, la fuerza de la convicción, que es, ¿cómo puedo realmente sentir que estoy entregado a mi misión? ¿Cómo puedo sentirme? ¿Cómo lograr esa fuerza que me permita sentir que estoy realmente entregado? Tener la convicción, tener puesta la mira en el blanco. El mundo nos presenta infinidad de situaciones permanentemente, situaciones diversas, de alegría o de tristeza, siempre de un lado o del otro. Y ahí nos va llevando en un juego que no entendemos. Esa fuerza, ¿de dónde viene esa fuerza? De adentro, ¿de dónde está esa luz que nos guía, ese Espíritu Santo que cada uno tiene? Digo adentro por decir algo, pero porque me veo como un cuerpo y así lo siento mejor. Cuando logro realmente entrar y tomar contacto con esa luz y ese instante se torna infinito, estalla la luz y esa luz refleja al mundo. Y ese es un instante de plenitud que, no sé, pero es eterno. Y de qué se trata de prolongarlo, para eso trabajamos, para prolongar ese instante que va... En fin, no sé, no sé qué más, pero eso, eso siento, y eso, eso siento en este instante con todos, todos ustedes. Gracias. Respiro, hermano, respira. Estamos ingresando en un nuevo ciclo. Donde apelamos esta vez a la experiencia, a tu experiencia, a tu conexión con la luz. En realidad siempre lo hicimos así, siempre hablamos desde ese lugar. Pero ahora lo explicitamos un poco más y nos recordamos a nosotros mismos que no importa el libro que leas, la audición que escuches, el camino que sigas. Es simplemente un reflejo, es el puente que tú decidiste cruzar. Y lo más importante es que lo uses y que lo uses bien. No importa si es un hermano, el que está ahí adelante, trayéndote una idea, trayéndote una situación. Simplemente, por un instante, frena todo pensamiento. Respira, respira, respira y pide la experiencia. Porque ese hermano que está ahí, simplemente te trae a ti mismo la posibilidad de amar. Y si elegiste mal, te trae la posibilidad de elegir de nuevo. Tu hermano es tu puente. Tu hermano es tu salvador. Así como cualquier otra cosa. Todo lo que está ahí está a tu servicio. Y lo puedes usar en tu contra o a favor. Y hoy lo vamos a usar a favor. Respiramos un poco. Usamos mucho, repetimos algunas ideas, mucho. Porque es necesario. Es como una planta que va creciendo. Estar juntos. Respirar. Son ideas que las usamos mucho. Porque es necesario todos los días darle una mirada a estas ideas. La escucha. Escuchar. Tener un espacio cada día para escuchar. También es muy importante. Traemos cualquier experiencia de mi vida cotidiana. Cualquier momento. Simplemente abro. Esta es otra idea fundamental. Abro. Abro mi mente. Abro mi corazón. Es como si abriera las puertas de mi casa. Porque no hay nada que temer. Un corazón cerrado no se conecta. Un corazón cerrado es... Es el ego conduciendo. Está separado. No quiere unirse a nada. Quiere conseguir. Y no hay nada que temer. Podemos abrir el corazón... Primero en algunos lugares. Tenemos que reconocer que en el aprendizaje hay escalones. Uno no puede abrir el corazón al principio en todos lados. Porque no siempre tiene la experiencia. Uno quiere reflejar la enseñanza del curso al instante. Y a veces hay que limpiar bastantes capas. Para poder abrir el corazón y no sentir miedo. Y no sentir ataque. Entonces lo vamos haciendo primero en algunos lugares. Con algunas personas. Y vamos entrenando. Y poco a poco... El corazón cada vez está más abierto en más situaciones, con más personas. Hasta que en un momento ya no se cierra. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida, mientras mantiene otros aparte? De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. Se podría decir que la palabra de Dios es un corazón abierto. Es amor incondicional. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Y acá es donde respiramos y pedimos la experiencia. No tratamos de hacerlo por nuestra cuenta. No tratamos de resolver el enigma de la fe. Simplemente nos abrimos. Nos abrimos. Comienza generalmente, el maestro de Dios comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas. Manteniéndola así, cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fe. Una sola palabra en tu mente. Dios. Amor. Una sola respuesta. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Y acá es en donde retomamos esta escalera de aprendizaje. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Esto es muy importante. Hoy vamos a pedir. Vamos a pedirnos a todos. Honrar. Honrar cada instante de plenitud. Decirnos a nosotros mismos. Gracias. Permitir ese resonar. Todo esto es resonancia. Todo esto es energía. Todo esto es conciencia. Nosotros le ponemos muchas palabras y muchos pienso. Pero al fin y al cabo, es conectar con lo que está más allá. Quiero conectar con la fe con la justicia, con el capítulo 25. La justicia de Dios. El punto 9. La justicia del cielo. Porque hay también una idea que me resuena mucho que es que la fe tiene un gran monto de entrega. Pero no es ciega. Pero no es ciega. La fe es fe. Y uno sabe. Uno tiene un palpitar adentro. Uno tiene un palpitar adentro. Si bien muchas veces no sabemos el cómo, no sabemos cómo se va a desarrollar el siguiente paso. Sabemos claramente hacia dónde hay que ir. Entonces, hay un ingrediente ahí que me gustaría agregar. Del capítulo 25. Que dice. Ver la inocencia hace que el castigo sea imposible y la justicia inevitable. La percepción del Espíritu Santo no da cabida al ataque. Lo único que podría justificar el ataque son las pérdidas. Y él no ve pérdidas de ninguna clase. El mundo resuelve problemas de otra manera. Pues ve la solución a cualquier problema como un estado en el que se ha decidido quién ha de ganar y quién ha de perder. ¿Cuán cuánto se va a quedar uno de ellos y cuánto puede todavía defender el perdedor? Más el problema sigue siendo, perdón, más el problema sigue sin resolverse. Pues sólo la justicia puede establecer un estado en el que nadie pierde. Y en el que a nadie se le trata injustamente o se le priva de algo. Lo cual le daría motivos para vengarse. Nadie merece perder. Todo problema queda resuelto porque se ha tratado con justicia, dice acá. Y el Espíritu Santo es la forma de solventar todo problema. La guía interna. Tu conexión con Dios. Porque empezamos a conectar, empezamos a conectar mi experiencia, a conectar las ideas del curso. Empiezo a conectar fe con justicia, con amor, con apertura, con seguridad y respiro. Pido la experiencia completa. Una experiencia íntegra. De ausencia de pérdida. De ausencia de juicio. De completa unión. Por ahí dice en el curso. Si la paz es de Dios, es unión. Empezamos a unir. Estamos tejiendo. Estamos en este lienzo en blanco. En donde todo se sitúa en su lugar. En perfecta armonía. Con el todo. Es como que una cosa te lleva a la otra. La fe te lleva a la seguridad. Te lleva al amor. A la justicia. Te lleva a tu plenitud. Y nuevamente solicitamos la experiencia. No nos olvidemos. Este es un grato ejercicio. Pedir la experiencia. De cualquiera de las ideas que estemos tratando. En el curso. En una audición. Cuando hablemos con alguien. Cuando veamos una conferencia en YouTube. Lo que sea. Pedir la experiencia de eso que estás mirando. Pedir la experiencia de la sanación. Ahora estamos con un sol brillante aquí en Minas. Me gustaría regalarles un poquito. Un cielo bien, bien celeste. Profundo. Está todo dispuesto para ser completamente receptivo. Vamos a unir la fe. Con la oración. Con la escucha. Con la receptividad. Pero nada de esto es pasivo. Ayer lo hablábamos. Entre nosotros. Nada de lo que plantea el curso es pasivo. Es una decisión. La salvación es una decisión. Y tu estado de entrega. Tu estado de fe. Es activo. Tú estás escuchando. Tú tienes certeza. De a dónde ir. Y si no la tienes. Te sientas. Y pones. Ese propósito. Adelante de cualquier otra actividad. Hasta tener la certeza. Porque es simplemente una decisión. Dios habla todo el tiempo. Nosotros escuchamos a veces. Pedimos. Ahí en ese momento. Cuando tenemos la certeza. Cuando tenemos la certeza. Nos abrimos. Y disponemos. Todo nuestro ser. Toda nuestra experiencia. A recibir la guía. Porque nada de esto es pasivo. El perdón no es pasivo. El amor no es pasivo. Es todo lo contrario. Todo esto es cambio y aprendizaje. Sabemos que en la eternidad. No hay cambio. Pero en el tiempo sí. Y ahí pedimos. Nuevamente la experiencia. De usar esta fe. Esta entrega. Esta confianza. En que. Solo la palabra de Dios. Puede resolver todos mis problemas. La palabra de Dios puede ser. Amor. No puede tomar la forma de. Un ejercicio. Como el de hoy. Puede tomar cualquier forma. La palabra de Dios. Puede ser. Un hermano. Tu hijo. Tu padre. Tu amigo. No importa. Solo. Dedica un instante. A la experiencia. A que este. Este conocimiento. Este amor. Se vuelva. Un fruto. Y ahí en. En esa marea. De los días. Que va y viene. Esa. Energía. Del cotidiano. Que parece que te lleva para un lado y para el otro. Tú te paras. Tú te paras en el centro. Cada vez que puedas. Cada vez que recuerdes. Respiras. Y pides la experiencia. Te abres. Y pides guía. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Gracias. Gracias hermanos. Gracias hermanos. Buenos días. Gracias hermanos. Feliz y brillante domingo. Gracias. Feliz domingo. Gracias. Feliz domingo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.